Básicamente lo que queremos hacer es entender las ciudades desde esta visión, que es como las calles, perdón, desde esta visión, la cual garantizamos la movilidad, la democratización de la calle, es decir, que haya calles en perfectas condiciones para ricos y para pobres, no se valen los mármoles aquí y el tepetate de aquel lado, que tengan accesibilidad universal, es decir, que todo mundo, sin importar su edad, su clase social o algún problema de movilidad, pueda moverse, que la calle sea un lugar donde se inove, que no todo esté escrito en materia urbanística, menos de diseño y de planeación, hay muchísimo campo para hacer y la calle está abierta, es un lugar en el cual se pueden realmente hacer grandes innovaciones, es cuestión de ponerse las pilas ahí. Y la parte esta de los ecosistemas, de volver a la calle a un ecosistema. Y algo en lo que tenemos que llegar eventualmente a todas las ciudades es entender que los viajes en transporte público empiezan a la pata. O sea, en el momento en que tengamos sistemas de transporte público fuertes y un sistema de alimentación para la gente, lleguemos ahí, a lo mejor vamos a decidir dejar nuestro coche guardado, descongestionar calles y dejar de hacer grandes inversiones en infraestructuras que lo único que hacen es hacer que la gente use más automóvil.